muy buenos días a todos y bienvenidos a un episodio más de fishing the island en el día de hoy una vez más estamos en el lago de la plata pero esta vez estamos mira vamos de orilla resulta que hace un par de días me escribió una persona se llama fabián aquí se los presentó fabián hola muchachos desde suecia él está en puerto rico desde hace un par de días ya de vacaciones y me escribió por email a ver si podíamos darnos una pesquita así que vamos a ver cómo nos va hoy a aprender de uno del otro porque allá hay par de cosas allá son que se puede aprender verdad algunos truquitos de los puedo aprender yo y algunos truquitos míos los puede aprender así que no vamos a ver cómo nos va hoy voy a estar utilizando en su mayoría no exactamente está usando todo el tiempo pero vamos a ver cómo nos va son unos unos señores que me envió edgar díaz a mí se me habían perdido estos señores son unas plumillas bien nítidas que él hizo yo las había puesto en uno de los vídeos anteriores y les había enseñado con bocetail jigs que alguien hizo muy bien de aquí de la isla vamos a probarlas yo sé que son buenas pero vamos a tirarlas para entonces hacer la diferencia no y demostrar de verdad que bregan el lago está bien bajito la última vez que vine javier pescó muchísimas con plumillas así que espero yo capturar por lo menos dos o tres así que nada vamos a darle oh yeah it's a picard ahí está la primera captura en la isla con que lo cogiste bien, muy grande, increíble te voy a tomar una foto puedes enviarla increíble ahora lo más importante que es el release de show yeah con choppy, ¿sabes esto? choppy? sí, lo he visto, pero es más grande nunca lo vi en ese tamaño increíble aquí me está enseñando algo que un amigo de él le hizo a mano resulta que en 2 meses vas a ir al Amazonas? 3 meses más o menos va a estar yendo al Amazonas a pescar los temensis vean qué belleza este es un fly pero con el jaburashka jik y este está moviendo en el piso ¿cabes eso con el fly? o con la gira convencional? no, con la gira convencional ok, eso se tira con un reel convencional está preciosa realmente hermosa realmente hermosa ¿es un amigo de tu que hizo? brutal vean qué belleza definitivamente vas a romper unos ojos con eso por aquí tenemos esto vamos a montar uno de ellos este bueno vamos a irnos primero por este colorcito esto es un fly esto es un fly yo me traje el combo de fly así que este lo estaré usando luego miren qué belleza vamos a montar este este negrito este me gusta vamos a montar este primero porque estoy utilizando el combo de casting el Dai Watatula tipo R vamos a tirar este que está aquí a ver si cogemos algo con él oh oh you missed one? no no nice man well you hook it oh he's not going to bite again but you can try maybe he will win another one oh super chiquitito pero le dio con mucha fuerza se nos fue el único que he cogido hasta ahora bueno ahí lo tenemos chiquitito esperemos que hayan más más grande vamos a ver ahí se fue muy bien ya tenemos con este chiquitito 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 el último que? el último el último video que hiciste con los zapalitos ah sí allí en fabián hola fabián chiquitito 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 he's not hooked no es un segundo chiquitito 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 en el árbol en el árbol yo pensaba que no se iba a poder pero lo logró sacar guau chiquitito wow guau un al chiquitito 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 no es grande pero está peleando como es mira mira okay mira el grande aquí Papita, me acaban de dar ahí Ni asegurarlos puede Tuvo que hacer un gebolu para poder meterle seguro Pero no le importa No le importa, prefiere Prefiere estar con un montón de deuda Que estar dándoselo al gobierno Yo no sé un revolu así, yo no sé mucho de esas madres Yo no sé mucho de ese revolu Ahí está Está bueno, está bueno Estoy grabando Sí, estoy grabando Ahí está This is bigger than the first one I caught No, this is Well, yeah, this is the swim jig Oh, no, no, no This is different one Without hair, just a swim bait at the end of the jig Ah Ah Mira que belleza Wey Vamos a darle release Bueno, yo no me puedo mojar porque después de aquí tengo que hacer algo Así que Ahí se fue Estoy contento, no he cogido mucho Porque Félix los ha cogido todos Ha cogido como ocho ya el condenado Yo me voy a dar un poquito de agüita Ya mismo voy a comer el sándwichito Si cogemos algo más Tuve varios strikes Bastantes strikes diría yo Pero eran pequeñitos Pero ese último Este Estaba decente Tenía pancita Tenía pesito Tú sabes Ah bueno, está bueno Oh, got one Uy Ay, ay, ay Bueno, ahí está Quick release Quick release Yeah Eh Adiós ¿Cómo no? Ahí está Papi Te cuida Si cogen algo Lo envían Bueno Como no cojo nada Me como un sándwich Vamos a darle tu temor Queso de papa Y jamón Bueno mi gente Ya estamos aquí En este lugar Que ustedes conocen Así que nada Decidí no usar el señor Odefly Seguí con esto Vamos a seguir tirando Esta hermosura No he capturado nada Con ella Pero esperemos Que aquí podemos capturar Algo Vamos a ver Si cogemos Algunos sábalos Algunos robalos Este No, vamos a ver Cómo nos va Tengo, tengo Ah Yeah It's so massive I can't even Bueno, aquí tenemos El primer robalito Mira que aparato Gigantesco Vamos a darle Release Chequense esto Este es el próximo sándwich Eran dos sándwiches El primero Dejamos en queso Y mira esto Mira, mira Oh This is black angles Right Nice Está más bueno Que el cara Bueno Bueno aquí Tuvimos par de strike Nada grave Nada grave Ahora vamos a movernos Para otro spot A ver si logramos Coger algo por allá A ver cómo nos va Este, Fabián había visto Mi video El último video que subí Aunque fue aquí Y me dijo que quería Venir para acá Así que nada Estamos aquí El agua está rosita Literalmente rosita Súper sucia Asquerosa Este, pero nada Ya estamos aquí Así que vamos a darle Un intento A ver si cae algo Así que nada Y ya cayó Porque ahí no se rompió La vara Vamos a ver Si cogemos algo aquí Uh Oh, I got hit I got hit, bro Primer strike Y ya me dieron, gente Bueno mi gente Espero que les haya gustado Este corto video La realidad es que La pasé muy bien Conocí a esta persona Fabián Él nos visita desde Suecia Un tipo bien agradable Con un montón de historias Bien interesantes Y qué les puedo decir La pasamos de show Él logró capturar Dos o tres tucunares Yo logré capturar Un tucu O dos tucu Yo creo chiquitos Este, y uno más o menos Bueno, decente Lo logré capturar El robalito La verdad es que Me voy complacido Así que este video Lo vamos a dejar Hasta aquí Si te gustó Este video Te pido por favor Que le des like Y te suscribas al canal Si no estás suscrito Gracias por todo Todo, todo el apoyo Y nada Qué les puedo decir Tengo una buena noticia Y algo que agradecerles Pero nada Todavía no le quiero hablar Mucho de eso Estaré hablando de eso En el futuro Así que nada Gracias por todo el apoyo Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!